Quiero presentar la séptima quedada provincial de Land Rover Santana, cuyo principal objetivo es poner en valor las reminiscencias de lo que fue la factoría de Land Rover Santana en la ciudad, acercar a los que no conocieron la grandeza de lo que era la industria en Linares por medio de este tipo de acciones y concentración de vehículos Santana que vienen de toda España. Por un lado, y digo que vienen de toda España desde todas las esquinas, vienen por lo visto dos vehículos de las Islas Canarias, vienen otros de las Islas Baleares, de las otras esquinas mucho más distantes de la península como son Galicia, Galicia o Cataluña. En total se van a juntar más de 100 vehículos ya con cadásteres históricos y clásicos, como son todos los Land Rover y, como digo, Santana fabricados en la factoría de Linares y además con la característica de que eran Santana. Además de poner en valor este hecho ya histórico que esperamos recuperar esa grandeza con acciones como esta, vamos a intentar poner en valor, tratándose de todo terreno, por un lado el paisaje natural de Linares, porque van a hacer un recorrido por todo nuestro entorno, y por otro lado poner en valor turísticamente hablando, me refiero al paisaje minero de la ciudad, que ya sabe es muy atractivo para todos los amantes de la naturaleza y de los deportes sobre ruedas, de dos y de cuatro ruedas. Así es que desde aquí mi agradecimiento a la organización de este evento, que sé y me consta que les ha costado mucho esfuerzo, pero que además lo hacen, pues como siempre, con mucho cariño, con mucha generosidad y mucha entrega. Y bueno, pues su granito de arena, que en este caso yo creo que es muy grande, para poner en el mapa o situar en el mapa una vez más a nivel nacional a lo que es la ciudad y poner de manifiesto la relevancia que sigue teniendo. Para que además todos los linareses conozcan que esta actividad se va a llevar a cabo y por lo menos puedan disfrutar de la grandiosidad y de la espectacularidad de estos coches, este año por primera vez van a hacer el parque cerrado en la Glorieta de América, ahí donde están los famosos zapatones. Empezará la concentración a partir de mañana a las doce, hasta las siete y media o las ocho, que ya irán cada uno hacia sus destinos de descanso. El sitio preferente de descanso que han elegido es La Garza, que tiene ocho o diez casetas, pero que están ocupadas. El resto de participantes se van a alojar en los hoteles de la ciudad y si dice que ya están inscritos más de cien participantes, más de cien coches, eso antes quiero comentaros que por cada coche vienen como mínimo unas tres personas, vienen familias enteras con lo que esperamos superar o atraer a más de 300 visitantes con motivo de este evento, que es uno de los objetivos que se plantea esta concejalía y el ayuntamiento en general a la hora de promover y ayudar a la promoción de eventos de este tipo, a la hora de promover y de organizar eventos deportivos desde mi área concretamente. Así es que, en lo que a mí respecta, tengo que decir que en este caso concreto el objetivo está cumplido y más que cumplido. Y también, pues no nos acompaña, pero también desde el área de turismo, pues se va a ver muy reforzado y muy beneficiado una acción más que viene a poner en valor los recursos turísticos que tenemos en la ciudad. En este caso, además, añadimos que van a tener una visita por el Parque Empresario de Santana para que lo conozcan los visitantes, como era, por lo menos que se hagan una idea, porque ya os comento que esto es más una cuestión de romanticismo, pero que nos sirve para también proyectar esa imagen romántica que queremos que se tenga de Linares y que los visitantes la sientan. Sin más, os doy paso a Genaro, que es uno de los miembros de la organización, que ya os va a explicar con más detalle los aspectos técnicos y curiosos de la actividad, que es quizás lo que más me atrajo de esta propuesta que me trajeron la organización Interfonso, que no nos ha podido acompañar hoy, el presidente del club, y es que efectivamente sirva como un reconocimiento y un homenaje a todos los trabajadores de Santana que pasaron por la factoría y para ello va a ser un momento emotivo el ver toda la concentración de coches en la glorieta de América. Por eso digo que animo a todos los ciudadanos a que se pasen, lo visiten y lo disfruten como una ocasión festiva y lúdica, una ocasión festiva más de la ciudad. Así que eso es un reconocimiento para todos los que trabajaron en esta factoría. Como ha comentado Pedro, esto es un evento enfocado principalmente a los vehículos fabricados en Santana y el punto fuerte que tenemos, pues que, como le comentaba, que tenemos más de 100 inscritos. Un participante que se cruza a España con un vehículo de los años 60, 70, 80, que no tiene nada que ver con los todoterrenos que actualmente conocemos, pues tiene su mérito. Por ejemplo, los participantes de Canarias embarcaron los vehículos el martes. Desde el martes están viajando en barco, o sea, es un evento bastante importante. Dicho lo cual, vamos a congregar unas 300 personas aquí en Linares mínimo. Muchas gracias, por supuesto, al ayuntamiento que nos ha colaborado en todo, todo lo que le hemos solicitado nos lo ha dado. Y bueno, la verdad que esta es la, aunque pone séptima quedada, es la edición número 15, por eso empezamos con este evento en el año 2004. Pero como son eventos, las quedadas son vía anuales y las concentraciones son anuales. O sea, este ya es el evento número 15. Y bueno, la verdad que cada año vamos a más, este año pasamos de 100, y a ver, el año que viene de los que pasamos. El evento no tiene nada de competición, es solamente un evento, pues, como si fuera una concentración de vehículos clásicos. Y nos dedicamos más que nada, pues, a dar a conocer el patrimonio minero de Linares, con los vehículos cuadro por cuadro y las posibilidades que ellos nos dan. Por todo lo demás, pues, también queremos dar a conocer Santana, lo que fue Santana, y la verdad que mantener por lo menos un poquito vivo el espíritu ese de la última fábrica que tuvimos de automóviles en España. La verdad que trabajamos bastante, siempre con la ayuda del ayuntamiento, pero bueno, lo importante es que salga el evento bien, que trabajemos todos juntos, y que la verdad que nos ha gustado bastante. Yo desde, personalmente, desde muy joven estaba ligado a la empresa Santana, y quiero seguir manteniendo este espíritu, y como esto, pues, todos los miembros de la organización. Bien, y ya está, el evento, hoy empiezan a llegar los primeros participantes. Mañana seguimos en la Glorieta de América, como ha comentado Pedro, recibiendo participantes. Por la tarde tenemos una charla con personal que trabajó en la fábrica, que nos explica anécdotas y curiosidades de los vehículos. El sábado por la mañana llega el gordo de los participantes, y nos vamos hacia la ruta por el paisaje minero que tenemos en Linares, que sabemos que es espectacular. Por la tarde nos congregamos en La Garza todos juntos, hacemos como una convivencia, y el domingo, pues, lo mismo, damos una vuelta por Linares, por todas las calles de Linares, enseñándole a la gente nuestra ciudad, y ya está, y el domingo, el mediodía, pues, hacemos la despedida. Gracias.